Bien señores, estamos de vuelta y tenemos a Osmel Brito, que es un experto en ciencia de datos, que es un tema interesante y que está muy relacionado con la tecnología. Bueno, por una conversación previa del programa, yo creo que es justo decirle a la gente qué se maneja con la ciencia de datos, qué es la ciencia de datos. Mira, esto que se viene a llamar ahora ciencia de datos principalmente es producto, es un resultado de la tecnología. Como estábamos fuera de cámara, las ciencias en general, las ciencias matemáticas, estadísticas, física, sociología, economía, siempre han requerido de datos, pero recopilar los datos siempre ha sido muy costoso, muy difícil. De hecho, la propia estadística se basa en técnicas en donde usted tiene 30 observaciones, 50 observaciones, la teoría está ahí. Con la aparición de la computación como la conocemos hoy en día, incluso en los últimos 25, 30 años, que es la conectividad en internet, los aparatos celulares que hoy tenemos hoy en día. Comentaba en una conferencia un día que hoy en día nosotros en nuestras manos tenemos más poder computacional que la computadora que llevó el hombre a la luna. O sea, un celular es más potente que esa computadora que hace 50 años casi, llevó el hombre a la luna. Pero eso ha generado una cantidad de datos. Hemos hecho que la acción humana, los datos se generan, es producto de la acción humana, es un subproducto de la acción humana. Pero esa acción humana muchas veces no se medía. Hoy en día tenemos capacidad de medir, están los relojes estos inteligentes, que te miden que si las pulsaciones, que si te mide los pasos que hagas en el día, están los propios celulares, los latidos del corazón, los celulares tú puedes medir. Hay aparatos, de hecho yo tengo uno en mi carro por cuestiones de aprendizaje, donde lo conecto a la computadora y tengo todos los sensores medidos del carro, lo mando a una base de datos y voy llenando todo eso. Claro, las empresas empezaron a, empresas de cualquier tamaño, porque siempre se piensa esto de ciencia de datos en las grandes empresas, Netflix, YouTube, todo esto, pero toda empresa genera datos porque es el subproducto de su acción humana empresarial. Brito, se habla en consecuencia de la inteligencia artificial, que es aquella información que a lo mejor de datos que tú tienes, pero que no lo sabes analizar, pero que la computadora te lo pudiera dar. ¿Qué tanto están usando las empresas, la inteligencia artificial, para conocer su potencial? Por ejemplo, una empresa como esta que tiene pauta publicitaria y que una computadora le puede decir quiénes son sus clientes, de dónde viene el origen, qué hacen. Es decir, toda esa información, ¿la estamos usando de manera adecuada para desarrollar las actividades? Yo conozco de casos, incluso clientes que han sido de nosotros, que sí están usando. Por ejemplo, cuando usted se mete en páginas web, que te salen ahora los robots estos, que se le dan bots, por reducirlo, es una forma de inteligencia artificial, que es respuestas condicionadas. No sé si recuerdan una película que se llama Yo Robot, que usa el mismo nombre de la novela de Asimo, aunque no hace nada de la novela. Hay una escena en donde, la escena como que conductora, del hilo conductor de la película, es el suicidio de uno de los personajes. Esa es la de Willie Smith. La de Willie Smith. La de Willie Smith. Y muestra un holograma, en donde le hace preguntas, pero siempre las preguntas, él dice, el holograma dice, mis respuestas son limitadas, tienes que hacer las preguntas correctas. Claro, esa inteligencia artificial, o esa simulación de inteligencia, no es más que son respuestas condicionadas en base a aprendizaje de datos anteriores, aprendizaje de texto, por ejemplo, hay algoritmos de inteligencia artificial. Por ejemplo, en Instagram, si tú usas una palabra altisonante, Instagram te dice, miran, estás, ¿quieres realmente publicar esto porque es una palabra ofensiva, todo aquello? Pero tú puedes, como los seres humanos son más inteligentes que las máquinas, tú puedes engañar. O sea, si, por ejemplo, escribieras la palabra idiota, por poner una palabra, pero le pones, en vez de usar las O, usas un cero, engañaste al algoritmo. Las empresas están usando algoritmos de inteligencia, no solo inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está llegando a esto, a la automatización del proceso repetitivo. Bueno, pero si yo quiero publicar en Instagram algo, que le quiero decir a alguien idiota, y la computadora me dice o la plataforma me dice esto, yo lo puedo engañar porque eso es lo que quiero decir, pero la inteligencia artificial es que me da una información que yo no tengo y que me resulta útil a mí. Exacto. De algo que yo tengo y no sé cómo analizarlo. Es decir, es un poco diferente ahí. Pues yo puedo engañar el algoritmo, pero ahora yo necesito que el algoritmo me diga a mí qué cosa tengo yo que puedo ser útil, que lo tengo ahí y no sé cómo sacarlo. El descubrimiento de patrones, obviamente. En el mundo del mercadeo, esto se usa mucho en el mundo del mercadeo, sirve para organizar clientes. ¿Qué pasa? O sea, en el mundo que vivimos hoy en día del comercio, todo se ha vuelto masificado. Me hace mucho recordar el libro de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, porque todo es masificado. Entonces, obviamente los seres humanos queremos atención personalizada. La inteligencia artificial, la ciencia de datos, la analítica, como se llamaba en algunos años atrás, se usa precisamente para de esta cantidad masiva de datos y en empresas donde el trato es muy masivo, intentamos personalizar. Como empresa buscamos, bueno, puedo organizar a mis clientes por grupo de edad, por género, ahora ya no se llama sexo, ahora género, que si por nivel estrato socioeconómico o simplemente en base a lo que compra. Bueno, cuando se produjo la situación con Facebook en las elecciones de Estados Unidos, una de las situaciones que salieron era que había una serie de información privilegiada que Facebook podía manejar y derivársela, por ejemplo, a un candidato, porque con el manejo de tu cuenta, digamos, social, el armonismo podía decirte qué tipo de gente era tú, la edad, la música que te gustaba, si te gustaba la playa, si era liberal, si era conservadora, tu preferencia política, y por tanto se podía construir un mensaje dirigido a ese público, que a lo mejor un candidato contrario que no disponía de esa información no sabía de esos datos. Lo que pasa es que ahí vamos, ahí caemos en algo que he estado comentando recurrentemente, en el tema de quién es dueño de los datos. En ese tema hay tres doctrinas principales. La doctrina que viene principalmente desde Estados Unidos y es la que seguimos más o menos alrededor del hemisferio, que es que las empresas que capturan los datos son dueñas de él. Es la doctrina de quien lo encuentra es de él. Es el dueño del oro. Es el dueño del oro, exacto. Entonces, claro, las empresas están haciendo uso, por ejemplo, el caso de Facebook, es un caso muy emblemático, de cómo usaron en la elección 2016 mensajes no sólo para promover un candidato, sino para disminuir la llegada de mensajes de otros candidatos. Exacto. Eso, hay temas éticos alrededor del manejo del dato. Si tenemos esta ciencia de datos, uno diría, bueno, pero el hombre está dotado de todas las herramientas necesarias, vamos a decir, como para vivir bien. Pero yo me pregunto, bueno, pero ¿estamos haciendo uso adecuado, incorrecto o muy minimizado de los datos para controlar problemas, por ejemplo, como la inseguridad y la delincuencia? Ok. Déjame terminar la anterior y eso te va a responder lo que estás preguntando. Las otras dos doctrinas en manejo de datos, una está en la europea, que los europeos incluso tienen una regulación bien fuerte alrededor de esto, en donde los dueños de los datos es cada persona. Incluso tú puedes solicitarle a una empresa que borre tus datos, que no use tus datos, pero a esa regulación le falta una pata. El Estado no está metido dentro de la regulación y el Estado sigue recopilando datos. Y está la tercera doctrina, que a mi punto de vista es la más peligrosa, es la doctrina china, en donde el que es dueño de los datos es el Estado. Y caemos en lo que está pasando en China, de esto del score social, de penalizar, usar algoritmos de inteligencia artificial para penalizar a la gente si se porta mal. Si te portas mal no puedes comprar un ticket en el transporte público, no puedes abrir una cuenta de banco, todo eso. Que ahí se acerca al tema de seguridad. Que ahí caemos al tema de seguridad. Estos algoritmos son muy útiles, perfectamente, sobre todo algoritmos de reconocimiento facial. Sí. Eso es utilísimo, pero entonces, ahí hay que siempre evaluar. Para qué se usa. Para qué se usa y quién lo usa, porque el problema es que muchas veces... Pero el... Perdón. La parte que tiene que ver con el reconocimiento facial, si estamos utilizando el algoritmo para reconocimiento facial, como es el caso de China, que dicen que se le ha ido muy por delante a Estados Unidos en esta parte... Sí, sí, es cierto. Yo diría, entonces, ¿obviamos ya entonces las huellas dactilares? No, las huellas dactilares se siguen usando y peor aún ahora, hasta el ADN. Porque es que nadie tiene un reconocimiento facial igual nunca. No, nunca. ¿Verdad? Pero las huellas son particulares en cada persona. Por eso te digo, es igual que el reconocimiento facial. No, porque el reconocimiento facial es como tu celular, tú lo pones y él te reconoce. Si yo me quito los lentes, él no me reconoce. Sí, pero el reconocimiento facial tiene mucho que ver porque las huellas dactilares es exclusiva en cada ciudadano, pero llega un momento en el que... En que se pueden gastar. En que se gastan. Por ejemplo... Y hay quienes se la borran. Y hay quienes se la borran, pero entonces ahí en Estados Unidos sí tiene el reconocimiento facial que está aplicando de hace más de 20 años. Bueno, pero aquí hay una cosa importante, Brito, con relación a las tres teorías del control. Podríamos decir entonces que esas tres teorías se resumen una que es demasiado liberal, que es la de Facebook y la de Estados Unidos. Otra en donde se tiene control, cierto control, y donde el ciudadano tiene mayor control porque puede pedir y puede impedir que sus datos sean conocidos. Y la otra donde el Estado es el que tiene el control absoluto. Exacto. Esa sería la tres. Pero es que aquí hay que partir de lo siguiente. El Estado siempre ha sido el dueño de la información de los ciudadanos. El problema es que la tecnología ha permitido el uso de esas informaciones para distintos tiempos. Pero el Estado siempre ha tenido la hegemonía del control de los datos. Por ejemplo, que China la use para el asunto de control. Es más, los chinos tienen... Tú te paras ante la pantalla y desde que ves tu cara te dice que tu vuelo es en la puerta 54 porque ya esa información está registrada. Y él reconoce que tú eres el pasajero que va para Hong Kong a la puerta tanto y te dice que... Pero eso es un uso que hace. Pero el Estado tiene esa información. Lo que pasa es que si no tiene la tecnología y ahí viene la inteligencia artificial de relacionar ese rostro con esos datos que están ahí y decirte, bueno, este es el pasajero que va para Vietnam y te está diciendo la puerta por donde debe salir y tu número de vuelo. ¿A qué producción pone, por ejemplo, en la ciencia de datos? Dice, ¿por qué no hay profesionales en el país de ciencia de datos? No solo en el país. Aunque el texto se lo pusieron así. Yo creo que es una queja alrededor del mundo. Incluso en los países desarrollados... Bueno, es que es algo nuevo. ...tiene años de realidad. Mira, tenemos una escasez en el manejo de datos. Porque esto de la ciencia de datos tiene tres pilares fundamentales. Uno, obviamente, el conocimiento de técnicas matemáticas estadísticas. Otro, el conocimiento de la tecnología. Tener lógica, programar, todo esto y entender el almacenamiento. Y una tercera pata muy importante es la parte del conocimiento de cada negocio, de cada industria. No hay soluciones en esto de la ciencia de datos y analítica. No hay soluciones que se adapten a todo. Sí, habrá soluciones. Por ejemplo, toda empresa tiene clientes. Entonces, si tú estás clasificando a los clientes por edad, eso es más o menos común. Pero hay otras cosas. O sea, el manejo de clientes que le da una empresa de retail como un supermercado es totalmente distinto al manejo de clientes que puede tener un banco a pesar de que son empresas masivas, donde tienen afluencia masiva de clientes. El interés del negocio es completamente distinto. Entonces, tú necesitas eso. Está pasando mucho en las universidades y yo lo he visto aquí repetidamente que la gente cree que esto es saber un algoritmo. Yo me copio el algoritmo del internet. Me hace acordar mucho, hago siempre esa referencia a la película Jurassic Park en una escena en donde uno de los personajes criticaba de cómo se había usado la ciencia porque él decía, bueno, el conocimiento científico es algo que se hereda y así como la riqueza es heredada, tú no tienes responsabilidad sobre eso. Entonces, igual, hoy en día, cualquier muchacho busca el algoritmo, cual sea internet, y cree que porque lo aplica, ya él es científico de datos sin tener conocimiento del negocio, sin tener la ética, porque ahí caemos en el tema que venimos conversando, el tema de siempre hacerse la pregunta ¿es válido hacer uso de estos datos? ¿Qué estoy causando? Y principalmente... Ahora, mira, ahí hay un punto interesante. Cuando Zuckerberg fue llevado al Senado de los Estados Unidos, yo no sé si como hipocresía o en verdad él no sabía, parecería que él mismo no sabía el poder que tenía tener acumulada toda esa información para usar, digamos, datos privilegiados y poder desarrollar una campaña con ese perfil. Pero evidentemente, como la tecnología ha sido tan agresiva, las regulaciones no han podido establecerse con claridad y ese es el gran desafío que hay a nivel planetario, porque además, como las leyes nacionales no se aplican a nivel universal, estas plataformas, por lo regular, pertenecen todas a estados poderosos como Estados Unidos, China, en que no es fácil tú establecer una regla aquí que se la aplique a ellos. Exacto. Por tanto, tendríamos que lograr ciertas reglas internacionales que garanticen una cierta ética en el manejo de esa información para que sean bien usadas en favor de la gente. Y poner límites, o sea, yo creo que, estoy de acuerdo contigo, que puede ser un poquito de hipocresía. Hay un dicho que dice en el internet, si la aplicación es gratis, el producto es el usuario. El producto eres tú. Facebook es gratis para uno como usuario. Pero el producto es uno. ¿Por qué? Porque están sacando tu información de tus fotos, de tus galones, de tus... Y tú eres que está metiendo las informaciones. Uno la está metiendo. Digamos, esto de las redes sociales ha venido a satisfacer... A ti te están metiendo sin darte cuenta. Claro. Ha venido a satisfacer una necesidad, no sé si humana, pero una necesidad de exposición. Claro. En el pasado, personas como ustedes que están en los medios eran las personas públicas. Sí. Hoy en día, cualquier persona es una persona pública. Todo el que sube una foto yendo para la playa, cantando... Ya, ya, es una persona... La plataforma le dice qué perfil tú eres. Muchas gracias, muchas gracias... por la invitación. A Osmel Brito, gracias. A Osmel Brito, quien es un venezolano aplatanado ya con 11 años en el país. 11 años aquí en el país. Bueno, muchísimas gracias. Y nuestra empresa ya tiene 10 años. Venimos ahora. Gracias. 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 Gracias.